Por más de 15 años, las comerciantes del mercado de mariscos en la Unión han inspirado un mejoramiento del lugar. El techo se encuentra deteriorado y durante la temporada lluviosa las comerciantes se ven afectadas ya que sus productos se inundan. Según lo explica Alicia, una comerciante del lugar, hasta la fecha ningún candidato alcalde por la Unión Sur se ha presentado a compartir propuestas sobre un posible mantenimiento de las instalaciones. ¿Han recibido alguna propuesta por alguno de los candidatos alcalde hasta el momento sobre la situación del mercado? No, nadie ha venido aquí a ver la situación. Como quieren ganarse el voto si no vienen, pues nada. A raíz del mal estado de la infraestructura del mercado, algunas comerciantes han optado por instalar sus puestos de venta fuera del lugar. Además, dentro del mercado no cuentan con un servicio sanitario para hombre y mujer, ya que ambos deben compartir el mismo. Hay años de estar en este mercado que lo quieren hacer y no lo hacen y así. Ya uno ya ni crees y solo tres vendedoras habemos aquí en este mercadito y ahí todas están despabiladas. ¿Han tenido que desalojar acá por el mal estado? Sí, por estar en el malo el mercado, se han ido todas y nosotros aquí hemos estado todo el tiempo. Continúa con las mujeres, con hombres ahí. En los baños, sí. ¿Cuál es la situación de los baños? Pues sí, que uno está con los hombres ahí. Uno está metido ahí al otro lado y uno aquí en ese otro lado. Las comerciantes afirman que es necesaria una inversión para mejorar el mercado de mariscos para beneficio de todas las vendedoras del lugar. Bueno, que vengan aquí los alcaldes a ver ese desastre que tienen aquí. Estar bien. Bueno, todas tienen que venir a buscar los puestos, a ver estar bien el mercado. Bien, son como unos 50 o 100. 100 vendedores a bien habemos. Y solo 3 habemos. Gracias. 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 Gracias.